Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo un video de compritas de maquillaje que hice recientemente en el centro. Maquillaje es súper, pero súper barato. Ahora, algunas cositas no las compré en el centro. Hay algunas cositas que compré en una página en línea, pero después de haber comprado en esa página en línea, fui al centro y me di cuenta que vendían las mismas cosas que compré en la página en línea y... no sé si arrepentirme o qué hacer con mi vida, pero pagué por el envío cuando pude haber comprado las cosas el día de hoy que fui al centro. Hay cositas que sí vendían en línea que no vi, pero lo que compré sí estaba ahí donde fui el día de hoy. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Ahora, les voy a estar dejando todos los precios de estas cositas en la cajita de información. De algunas cositas perdí el ticket, así que de algunas cositas no me acuerdo el precio, pero los voy a dejar a un precio aproximado, lo voy a investigar ahí por internet y se los voy a estar dejando en la cajita de información, como quiera. Y todos los productos, obviamente, también van a estar ahí en la cajita de información. Lo primero que compré fueron estas dos bases de maquillaje de aquí. Una la compré en el centro, por supuesto, y la otra la compré en la página. Primero compré esta en la página en el tono nude y me di cuenta que era demasiado oscuro. Bueno, no sé si sea demasiado oscuro, la verdad, no le he hecho swatch. Voy a abrirla para ver qué tal está el color. Quizás sí sea mi color y la veo muy oscura en el empaque. Después fui al centro y dije, bueno, pues si me queda un poquito oscura esa, la combino con esta que es en el tono porcelana. Este de aquí es en el tono nude, la más oscura. Y vamos a abrir esto. Me agrada bastante que tenga un pump, una pompita. Se me hace algo súper, súper rendidor, como que el producto no se desgasta de mala manera. No, señor, la verdad es que es bueno que tengan pompita. Ahora voy a poner un poquito en la palma de mi mano. Se siente una consistencia bastante espesa, como cubriente. No espesa en el mal sentido, sino más bien algo así como hidratante, pesadita, pero cubriente. Cuando la pedí en línea dije, ojalá que no me equivoque con el tono, pero fue todo lo contrario. En línea siempre batallo la vida para escoger mi tono, de verdad. Pero bueno, ahora veamos el tono porcelana o porcelain. Y no les dije, ¿verdad? Pero esta es de la marca LA Colors y esta es la Truly Matte. Siento que estas dos bases combinadas serán mi tono ideal. No sé por qué, pero sí, sí, es muy clarita. Gasparina y en persona de todo color. Por el momento me ha encantado la consistencia. Creo que va a ser una base muy cubriente, por lo que puedo notar así a simple impresión. Pero pues ya les voy a ir haciendo una reseña de esta base de aquí. Ahora también compré un polvo de Adara París. Este también lo pueden conseguir en el centro. Yo lo compré en una página en línea. Y dice aquí que es libre de aceite. Este no lo compré para matificar el asuntillo y el menjurgen. No. ¿Por qué? Porque lo quiero para broncear acá la pilecita. Y es este color de aquí. Siento que este sí es un amarillo. Muy amarillo. No sé, se me hace súper, súper amarillo este color. Pero bueno, ya lo iré probando en uno de mis próximos videos a ver qué tal se ve. Pero por el momento sí lo veo así como que no es un tono bronce. No es un tono así que sienta yo que me vaya a dar colorcito o algo. Uno siempre se puede equivocar, ¿verdad? Quizás sea otra cosa. Y este lo compré en el tono bronce. Por eso lo compré porque decía bronce. Entonces yo supuse que tal vez sería un color más bronceadito. Pero sí lo veo bastante amarillito. Otra cosita que compré fue esta paleta de aquí de LA Colors. Los colores son hermosos. Me recuerdan muchísimo a la paleta de Anastasia, a la Modern Renaissance. No sé por qué, pero son muy parecidos. Después voy a hacer una comparación lado a lado. Son como colores rositas, cafecitos, algunos cálidos. También tiene colores para iluminar. Una gran variedad de tonos mate. Lo cual, uff, me da muchas, pero muchas ganas de probarla. Esta es la paleta Bright. Porque tienen varias. La línea tiene como que de varias tonalidades. Y yo escogí la de los tonos como más cálidos. Otra paleta que compré fue esta de aquí de Profusion. Que son iluminadores. Y trae bastante variedad. La muchacha viene con toda la señora. A mí me gustan mucho estas tonalidades, a excepción de este verde de aquí. No sé cómo se va a llover en mi piel. Quizás, ya haciéndole swatch, sea diferente. Vamos a abrirla, vamos a abrirla para ver qué tal. Los demás tonos sí me parecen súper, pero súper bonitos. Sobre todo este rosita de aquí. Y este doradito, oh, es bello. Es muy lindo. Nada más que así hay que tomar en cuenta el plastiquito que tiene aquí. Que hay que tratarlo con mucho cuidado. Se ve como que muy tranqui, tranqui con la paleta. Porque sí es verdad que esto se ve un poquito frágil. Pero mientras la tratemos así con delicadeza, no pasa nada. Vienen muy bien sellados estos iluminadores. Vienen con su plastiquito, con su protector. Y así son. Ahora vamos a darle el primer swatch. Ay, ya quiero, ya quiero. Me emociono. Este de aquí doradito. Uh, se sienten muy mantequillosos. Muy lindos. Oh, es muy lindo. No es muy, muy pigmentado. Espero que lo puedan ver ahí. Pero les voy a estar dejando swatches como quiera por la pantallita. No es muy, muy pigmentado. Es más como un destello sutil. Creo que este iluminador, perfecto para diario. Pero vamos a probar otro. Vamos a ver. Este rosita de aquí. Ok. Este sí es más pigmentado que el otro. Da como que un reflejo de luz muchísimo más potente. Ay, no sé. Es muy, muy lindo, de verdad. Es precioso ese color. Ahora vamos a ver el verde, el verde. Que es el que ahí como que medio, medio. Uh, es muy bonito. También es bonito. Pero no es un verde así muy llamativo. Es un verde más dorado. Como que no, no es. No se ve verde. De hecho, ya que le hace swatch, no se ve tan verde. Se ve más como un plateado dorado. Es algo muy extraño. Como tipo duocrom. Es el de mero abajo. Este de aquí. ¿Ven? No se ve verdecito. Eso me agrada también mucho. Nunca he probado los iluminadores de Profusion. Pero, ok, el naranjita creo que se ha vuelto mi nueva favorito. Es muy bonito. Es este de aquí también. Pero vean, tiene este reflejo durazno súper hermoso. Creo que de todos, el naranjita este de aquí es el más pigmentado hasta ahora. También compresaba este maquillaje de aquí de LA Girl. Esta es la Pro Coverage HD High Definition. Y esta dice que es de larga duración. Y que te va a dejar una cobertura de media a alta. Esta también ya la quiero probar. Esta es en el tono Fair. Y vamos a ver el color. También viene muy, muy bien sellada. Hasta ahora todos los... Todos los colores. Todos los productos que he comprado vienen bien, bien sellados. De hecho, todo viene... Bueno, alguna... No, no queda otra cosilla. Y como que no, no viene muy selladito. Pero la mayoría de las cosas vienen muy bien protegidas. También tiene una pumpi. Y, ok, esta es más, más líquida que la otra. La otra sí es más espesita. Y esta viene siendo más líquida. Creo que este es mi color. ¿Ven ahí? Es un poquito... Bueno, en la cámara se ve como medio clarito. Pero... Siento que sí disimula muy bien mi tono. Como que ahí se pierde y se camuflajea la base de maquillaje con mi tono de piel. Y bueno, pasando a lo siguiente. Compré también estos dos glitters de aquí de Beauty Creations. Que me parecieron de lo más, más lindo. De verdad. Sobre todo este color de aquí, Rosita. El morado. Los dos. Los dos me gustaron un montón. De verdad. Son muy, muy bonitos. Pero no sé cómo se trabajen en los ojos. Nunca he usado glitter. Nunca he usado glitter en los ojos, en los párpados. Me da un montón de miedo. Le tengo como que un poquito de... No sé. Me da ñañanas utilizar glitter en los párpados. Siento como que se me va a meter el glitter por los ojos. Y va a ser una tragedia. Pero me voy a atrever por ustedes. Voy a intentarlo algún día. Y no algún día. Lo voy a intentar ya. No hoy. Pero quizás mañana o pasado. O un día que me dé tiempo voy a intentar crear un maquillaje con estos glitters de aquí. Porque no solo compré estos. También compré este de Bisú. Creo que ya tenía uno de Bisú. Pero nunca lo usé por el miedo. Les digo. No sé qué pasa conmigo. Este de Bisú viene siendo en un tono turquesa. Es el número 25. También es muy, muy brillante. Lo voy a abrir para ver el color. También voy a abrir los de Beauty Creations. Oh, es muy lindo también. Espero que lo... Los glitter casi no son muy pigmentados. Pero ven ahí. Aparte que he escuchado buenísimas reseñas de los glitters de Bisú. De los de Beauty Creations nunca he escuchado hablar. Y por supuesto. Tenía que comprar un primer para glitter. Porque tienes que comprar uno que sea especial para glitter. Es como un pegamento. Y compré este de aquí de la misma marca, Beauty Creations. Y este es el glitter primer. No sé si puedas usar un primer normal o un corrector. Creo que no. Porque el glitter se cae más fácilmente. Si utilizas un primer que sea especialmente para glitter. Sí va a durarte mucho más el glitter. No se va a caer así como que deja pedacitos. No, este primer se siente... No se siente tan pegajoso. Creí que se iba a sentir muy, muy pegajoso. Pero no. Eso me puede ayudar a preocupar un poco. Porque no sé si el glitter se vaya a adherir bien a mi párpado. Otra cosita que compré fue este polvo de aquí de Bisú. Este ya tiene tiempo que lo compré, la verdad, la verdad. Pero todavía no lo pruebo porque quería esperarme para grabarles un video de primeras impresiones con maquillaje económico. Ya les conté. No, no les quería contar. Quería que fuera sorpresa para un maquillaje. Eso me pasa porque nunca me puedo aguantar las ganas de contarles los videos que tengo planeado hacer. Y me salen, me salen. No me aguanto. Viene siendo un color como también amarillito. Espero que me quede bien. Espero no valer ser homero Simpson. Este tiene una textura muy, muy suavecita también como de terciopelo. Ahora, compré tres iluminadores. Me emocioné, me emocioné. No me era suficiente con la paleta de iluminadores de Profusion. Y aparte, los precios... Muy baratos, muy económicos y de una calidad porque tenían así como que muestritas en el aparador para que tú pudieras ver así como que la pigmentación y todo eso. Que pues a una le gusta mucho. A mí me gusta mucho hacer swatch, no sé. Es algo que disfruto, como que me llena. Me hace el día. Y pues sí, estaba en la tienda, lo vi y me enamoré. Es un color precioso aparte porque Santi Fiori lo ha recomendado en muchos de sus videos. Y dije, tengo que probarlo. Lo probé en la tienda. No, no en mi piel. Pero sí, le hice swatch y me gustó muchísimo el color. En el empaque se ve un color como que medio intimidante, como que muy blancuzco. Como que no la hace. Pero ya que le hice swatch ahí en la tienda, de verdad, me quedé enamorada de la pigmentación. Tiene una pigmentación súper, súper potente, linda, de otro mundo. De verdad, de otro mundo, de otro planeta. Yo me enamoré. También compré uno de los Marmite Highlighter. Y este es de la marca Clean Color. Este también es un doradito. Yo estoy... Soy todo doradito. Todo lo que sea iluminador dorado. Lo quiero, lo quiero. No sé por qué, pero me llama mucho el dorado en los iluminadores. Este es un tipo de iluminador quemado duochrome. Como que tiene de los dos. Y la verdad es que la pigmentación también es buena. No es así súper, súper pigmentado es este de aquí. No es tan, tan pigmentado como el Baked Highlighter de J-Cut. Pero sí tiene un poquito de luminosidad. Y es lo que me gusta de este iluminador. Ok, este es de esos controlables. El de Clean Color. Mientras que el de J-Cut sí puede ser uno de esos de los que... Hay que ser bastante cuidadosos a la hora de aplicarlo porque es muy intenso. Bueno, no sé todavía cómo se aplique. Tal vez se aplique totalmente diferente a como pienso que se va a aplicar. Pero cuando le hice swatch, muy apenas se lo toqué con el dedo y ya se había mostrado muchísimo la pigmentación. También compré este aquí que no viene siendo un iluminador en sí. Más bien es como un bronzer. Como un... Bueno, aquí dice que es un Baked Bronzer. Y este es de la marca también J-Cut. J-Cut tiene muy, muy buenos productos de excelente calidad. Este es más como un... Como un Finishing Powder. No sé si alguna vez han probado esos polvos que son para sellar tu base de maquillaje pero que te dan un poquito de luminosidad. Este es como esos. No es precisamente un bronzer. Más que nada por el color clarito. Quizás en un tono de piel más claro que el mío sí sea un bronzer. Pero a mí me queda más como uno de esos de los que son para sellar tu base de maquillaje. Para darle un toquecillo más jugoso. Atrevido, sensualón. Que se ve acá la piel muy mojadita pero con un toque sexy. Creo que este es el que te hace ese tipo de efecto. Si es que te lo llegas a poner así para sellar tu base de maquillaje o en las zonas altas de tu rostro. No solamente en los pómulos. Y este es en el tono 101 Coconut Island. También compré este delineador de aquí de la marca Prosa que me emociona también muchísimo, pero muchísimo a probar. Ya lo quiero probar. No lo he probado. Nunca lo he probado. Pero he escuchado que esta marca es muy, muy buena. Y que tiene un polvo buenísimo que he estado buscando por todas partes. No lo encuentro por ningún lado, de verdad. Pero el día que lo encuentre me lo voy a llevar. No le voy a pensar dos veces. Me lo llevo, me lo llevo. Porque he escuchado a muchísima gente hablar de ese polvo. Y muchas personitas me lo han recomendado. Pero no sé dónde conseguirlo. Si alguna de ustedes saben, le agradecería un montón que me dijera dónde. Porque muero por probarlo, de verdad. Y bueno, este de aquí es tonito negro. Dice que tiene cuatro aceites naturales. Lo cual es todo para mí, todo, todo. Para mí se me hace genial eso. Dice que tiene hueso de mameis, sábila, jojoa y germen de trigo. Tiene bastantes propiedades. Muy, muy buenas. Y eso también me llamó muchísimo la atención. Este me costó 40 pesos. Pero lo puedes conseguir muchísimo más barato en el centro. Yo lo compré en una plaza. Pero en el centro lo consigues, no sé, como en 20 pesos. Más o menos por ahí. También compré este rubor de aquí. Que este ya lo tenía. Pero se me rompió. Y no lo volví a comprar porque no lo había visto hasta hace poquito. Y este es en el tono Peony. De la marca Ciricolor. Y es de la línea Rosy Chic. Es un color como tipo rosita quemado. Un rosita muy, muy lindo también. Tiene un poquito de destellos. Destellos así satinados. Son muy cremositos y bastante pigmentados. No lo puedo abrir. No se quiere dejar el muchacho. No quiero, no quiero. Parece que se está rehusando a ser parte de la familia. Ok, ya lo conseguimos. No tiene un olor así súper fuerte. Se parece un poquito a los de Milani. También tienen en los de Milani una flor así prensada en el producto. Pero estos de aquí tienen la flor diferente. Oh, es que es muy lindo. Es hermoso. Y me encanta que tiene estos destellos súper bonitos. Los de Milani tienen como que un aroma súper, súper fuerte. No soy muy fan de eso. Me lío con el aroma de los de Milani. Estos huelen, pero no es un aroma así súper fuerte. Ni algo que te enjaqueque nada de eso. Huelen muy, muy rico, pero son muy sutil. Otra cosita fueron estas pestañas de aquí que me costaron... Unas me costaron $20 pesos y otras me costaron $30 pesos. Unas no las he probado. De hecho, creo que ninguna marca he probado. Todas son marcas nuevas para mí. Una es de Lim Lashes. La otra es de la marca Bloom. Tampoco la había escuchado, pero se ven muy, muy bonitas esas pestañas. Y esta es de la marca Red Lashes. Estas se ven preciosas. Y otra cosita también fue este labial de... Bueno, no labial, más bien lápiz labial de la marca Jordana. Este es en el tono Bare Blush y viene siendo como un cafecito. Yo lo veo como un cafecito nude, pero no sé qué color es. Lo voy a abrir para ver el color. Porque este sí no tenían muestras. Siempre tienen muestras de los lápices y de labiales de Bisú, pero en este tono no había, no encontré. Y por eso no le puedo hacer swatch, pero... Ok, acabo de encontrar el tono perfecto para mis labios, para que no se vean tan pálidos, pero que se vean naturales, como si no trajera el labial. Es este tono de aquí. Y ese... Bare Blush. Bare Blush. Favorito. Favoritísimo. Es muy, muy lindo. Me recuerda un poquito a Aquarius de Colourpop. Se parecen mucho, pero siento que este es más oscurito. Y no sé, es muy bonito, de verdad. Es bastante cremoso. Espero que lo puedan ver ahí. O sea, con una pasada y ya está, ya pigmenta. Por último, compré estos dos labiales de aquí. Uno de la marca Prolux y el otro de la marca Beauty Creations. Los de Prolux ya los he probado antes y debo decir que unos tonos me gustan y otros no. Unos sí se aplican medio parchosos y son un poquito resecos, mientras que otros tonos me gustan muchísimo porque no son tan parchosos y se aplican y duran bastante bien y no son tan resecos. Es otra cosita también. Pero bueno, compré este tono que es en el tono Melrose. Y este es un rosita, rosita nude. Yo y mis rositas nude. No puedo vivir sin ellos. Es este de aquí. Este es el lápiz de Bisú y este es el tono Melrose. Lo veo un poquito chillante para mis gustos de nude, pero quizás ya secándose se oxida y se vuelve un color un poquito más fuerte, más frío. Eso espero porque sí lo veo un poquito así como que un rosita pálido, chillante. Y en el empaque no se ve así. O sea, bueno, en cámara sí se ve así, pero en persona se ve como un rosita más con subtonos cafezosos. Y este de aquí que es de la marca Beauty Creations. Y este es en el tono Classic Lady. Ok, este color me gusta más. Sí, definitivamente. Este es un color como más naranjita, pero este son mis colores. Los que me gustan, los que siempre me ven en mis videos, bueno, son estos de aquí. Me encantan estos tonos. No es igual al que traigo el día de hoy. El día de hoy traigo un tono más cafezoso, más chocolatoso. Y este es un tono como más duraznido, medio meloncito. Me gusta, me gusta. Es muy bonito este color. Pero el de Prolux, espero que seque y se vuelva otro color. Porque no me ha gustado así a primera impresión. Pero bueno, hermosas, creo que esas fueron todas las cositas que compré. Sí, creo que no me está faltando nada, ¿verdad? Espero que no. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Y espero verlas muy pronto por aquí en un próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!